¡Vamos! ¡Vamos! Reclamar, confirmar ¿Y esto qué es? A ver... Se rumoría es que hay un gran artesano experto en no sé qué. Vale, esto lo quitamos, coleccionable. Vale, quitamos esto. Aquí tenemos esto, a ver esto... Recuperación un día Vale, quitamos esto Vale, tenemos aquí dos misiones Para hacer una principal y una secundaria Vamos a empezar por la secundaria Vale, me he leído algo de Fusionar gemas, tengo que ver como funcionan Todas esas cosas, a ver, inventario Personaje, perfil del jugador Habilidades de combate Vamos a hacer habilidades de combate Habilidades de combate, dos, tres Cancelar, uno Añade una runa a tu habilidad Revertir, ajustes, habilidad recomendada Efecto de runa habilitado Reduce un 8% Muro de hielo Muro de hielo Esto es lo que me A ver Porque sale distinto, ¿no? A ver Quieto aquí, quiero manejar esto Vale, nivel de habilidad Paz de cuatro Puntos necesarios Normal, normal, normal Vale, sería para habilidad Ah, vale Las runas se ponen aquí Pero de momento no puedo, ¿no? No puedo poner runas Nivel 24, nivel 28 No sé ni qué nivel soy Vamos a ver No se han aplicado los cambios de nivel de habilidad Y largo de habilidades La equipación de runas habilitado ¿Quieres cancelar todos los cambios? Cierra la ventana Confirma Vale, vamos a ver aquí Que tenemos por aquí ¿Esto qué es? Mazo permite conseguir cartas de legendario poco comunes A ver Usa No sé cómo funciona eso Vale, vamos a salir de acá Acá Y la F, la luz No, la F es un ataque A ver, personaje La P Soy nivel Nivel 22 Vale Título nada Gremio nada Crítico 72 Esperación 36 Dominación 0 Bueno, tengo puestas unas cuantas cosas ¿Esto qué es? Piedra de habilidad Ocultar gorro No quiero ocultar nada Vale, pues vamos a hablar con la tía este Vamos a hablar con él Pa, 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 pam, pam Aceptamos la misión Vamos a la misión principal El padre Armel Me ha hablado mucho de ti El padre Armel Ha vuelto Después de desaparecer Peleando contra un demonio Ha vuelto a Se ha vuelto a cruzar En mi camino Vale, aquí que tenemos que hacer Vamos a mostrar Vale Vale, misión hecha ¿Dónde tenemos que ir? Eh, ni la más remota idea Así que vamos a la principal Que es por aquí No sé por qué narices Se me pone en mal Tío, la puta pantalla Macho No sé por qué No sé por qué narices Se me pone en mal La puta pantalla del juego Qué asco, de verdad A ver, vamos a cerrar esto Joder Joder A ver, están los ajustes Eh, menú del juego Cambiar logros, títulos, personajes, escapar de miedo Ajustes Eh, sonido, accesibilidad Fuego, atajos Video Eh, 10x, 11 Pantalla completa Modo ventana Aplicar Se me cambian las cosas Vale, ahora mismo vuelvo Confirmar Modo ventana Sin bordes Aplicar Confirmar Vale, y así puedo venir Aquí, vale Perfecto Vale, me sale ya bien, ¿no? Ya me sale bien Vale, ya podemos jugar Ya podemos jugar Menos lavazos Hasta luego, jabalí Has muerto Mira, aquí tenemos la misión para hacer Vale, vamos a hablar con este primero Sí, he vuelto Hola, Padre Aznel ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? Ahora vamos a aceptar Le damos al Padre Aznel El sello del águila, eh Vamos a hacer esto Hablamos con este Vale, vamos avanzando Vamos avanzando poco a poco Y haciendo cosillas Completado Qué asqueroso Ese que nos ha atacado por sorpresa Vamos a matarle Hablamos con este Le hablamos con este Otro Le habla con él A ver este A ver este que me cuenta Pues me alegro por ti De que te sientas mejor A ver qué por aquí A ver, acabamos de subir de nuevo Vamos a mirar esto A ver qué subo Es que subo, ¿no? La pregunta La verdad es de recomendadas Vamos a ver Es que aquí no te Asalto nivel 1 Nivel 1 máximo Nivel 5 Nivel 5 Silencio mortal Esto sería cambiarlo por Cuatro Cuatro A ver La distancia de movimiento Aumenta en dos meses Bueno Tiempo de recuperación Se reduce en cuatro segundos Otorga un nivel de habilidad Este Guardar Y ahora este Por ejemplo Si le quiero usar Le pongo por ejemplo En A Anda, anda Les puedo cambiar Vale, vale, vale Y viendo cuál es mejor Y cuál es peor Bueno, eso ya es cosa mía A ver Vamos a utilizarla Me revienta esa, eh Me gusta, me gusta Vale, vámonos Habla con San Pedro Regalado Abrimos esto Cerramos esto Y nos vamos con mi caballo blanco Tengo que morrer bien dalada, eh Como revienta la Matamos a las hienas Soy San Pedro Regalado Déjame entrar Y te tengo Entrar Entramos A ver qué pasa aquí dentro Consejo Utiliza las runas Guía del aventurero Vale Pues entramos Esto que es una ciudad Parece, ¿no? Parece una ciudad Los heridos No se están recuperando Los heridos Son unos gilipollos Hombre, ven ¿Qué tal ayudas? Aguanta Te pondrás mejor enseguida Eso, enseguida Gracias Un santo sacerdote Aquí estás Ven Sígueme ¿A dónde? Te tengo que seguir Has venido Estaba tratando A los soldados Ya, ya te he visto Ya te he visto Lo que estabas haciendo Hintos Permítame presentarme ¿Otro cura? Venga ya No, esto es un soldado Soy un caballero Yo soy el padre Armel Y ella mi compañera de viaje Liliana Gracias por hacerse cargo De los soldados Me aflige su lenta recuperación Pero gracias a usted Ahora tengo una cosa menos De la que preocuparme Por las noches Estarás sin energías Te vendría bien Una comida caliente Y un lugar para descansar Tengo el objetivo En el punto de mirar Son malos Valuados A por ellos Cuidado Que poco vais a durar Asesinos Quedan más A buenas horas Ahora que ya hemos matado Todos No vienen Anda Inútiles No hay nada De lo que preocuparse Pero Alteza Te digo que estoy bien Solo un rasguño ¿Puedo? No se mueva Kileamandaka Kileamandaka Vete a la mierda En idioma De cura Oh vaya Impresionante Impresionante Menos mal Que la herida No era profunda Es evidente Que sois Más que un simple Caballero de Luterania Yo Últimamente No ejerzo Como príncipe Podemos seguir La conversación Por ahí Nada Pues vamos a seguirle Vamos a seguirle Al príncipe De Lute No sé qué A ver Dónde tengo Mira Aquí podemos Vamos a mirar A ver Si podemos Comprar Algo interesante En el mercado Mercado Tú eres el del mercado De armas A ver ¿Qué tienes para mí? ¿Esta espada tienes? 110 solo Vaya mierda ¿No? Repar Ah Esta es la mía La reparamos Faltaría más Repar 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 herramientas No tenemos herramientas Vale Pues este no es el de El del mercado Vamos a ver con este Este sí Este sí 110 Buah 140 ¡La compramos! Compradas Quedan Almaduras Esto que es una corona 130 120 Me quedo sin dinero Me quedo sin dinero La compramos Yo lo compro Todo lo que pueda comprar Pues comprado Queda Vale Queremos vender algo Por ahí No, de momento no ¿Verdad? No, de momento no quiero vender nada Vamos a darle A la I Nos ponemos Esto Y nos ponemos Esto 140 Chaval Nos hemos cambiado La corona Y nos hemos puesto Una nueva espada Me parece que ya voy demorado Lo entero No, la I No era Era la B No sé ni qué letra Era Personaje A la P Personaje Para la P de personaje Me ha debutado morado ya Llevo todo moradito Pues nada Vámonos El cofre ese ¿Para qué sirve? Vamos a ver el cofre ese ¿Para qué sirve? A ver ¿Para qué sirve el cofre? ¿El cofre? ¿Quién es este gilipollas? Yo creo que es para guardar cosas ¿No? Porque de momento No me interesa guardar cosas Vale No tenemos por aquí Uno de teletransporte Hay que activarse Y allí al final Tenemos otro Igual debería ir Activarlo Lo primero Vamos a ir a activarlo Aquí tenemos cositas Aceptar todo Aceptar todo Y nada más De aquí Tiroir Mostrar 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 Recompensa por elemento de conexión Comunidad Adolescencia Personaje Elenco Tienda Tienda De los Arc Tenemos 20 De esos Monturas De mascotas A ver Mira qué chulo Este ciervo Regalar Comprar Añadir 1700 cristales De esos Qué guapo El ciervo es Este es una mierda A ver Este ciervo Está guapo Recientes Populares Esto qué es Un barco Me ha molado el ciervo Está guapísimo El ciervo este Esto qué es Una moto Está muy bien Apariencia Qué bien Le queda eso A Lilian Paquetes Cristales Recompensas Y inicio Vale Pues no salimos Porque como no voy a comprar Nada Me salgo Vale Vamos a activar Eso de allá Está guapo Un ciervo ese Con este caballo Que llevo yo También está chulo Y me le dieron Así que Vale Activado eso Ahora salgo alas Yo también Ah Yo también Si os puedo hacer eso Yo también Tengo alas Gilipollas Qué chula Vale Vamos a hablar Con ¿Quién? Con el Ah Con el príncipe Podría haberse puesto feo Vale Que me da igual Mándame misiones Vamos a matar De vuelta Para acá Parece que el príncipe Tyrein Es un hombre De carácter Tal como cuentan Ya está En serio Ya está Vaya misión Más Rara Es el listado De suministros Si es el listado De suministros De lado a lado Venga vamos a hablar Con Aznel otra vez A la otra punta Al mapa A ver Aznel Que me cuentas Ahora Pues nada Otra vez Para allá Madre mía Con dar paseos Del ala De las ciudades A ver Príncipe Que me cuentas Es un placer Ayudar a Mirhan Quien coño sea Vale Vale Tenemos que ir allí Vamos a hacer Misiones secundarias A ver La aceptamos Por supuesto Vale Tenemos que venir aquí Y hablar con Al pozo este No tengo que hablar Con nadie Pulsa Eh Investiga el polvo Tatatá En poza F5 Habla con William ¿Dónde está William? Hola William Toma William Hemos investigado Y hemos encontrado Que el polvo ese Te hace ver cosas Alucinógenas Por la noche Pam 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 A ver Consigue frutas rojas Conseguimos frutas rojas Conseguimos frutas rojas Oye Vamos a ir a un sitio Mira que guapo Estos tigres Vamos a metarlos Oh se ha ardido Pobrecillo Vale ahora Vale digo Igual tengo que volver Tengo que volver a hacías Pero no Todo es avanzar No fue esa poción Conejillo Tengo que mirar Tengo que mirar las mascotas A ver si consigo una mascota nueva Que es chula No se me ha más Mirar las mascotas Nos vamos de paseo Con el coche nuevo Vale Vale pues ya hemos llegado Sino de interrogación A ver Que nos dicen Vale pues Misión secundaria Completada Y vamos para adelante Seguimos avanzando También muñeco ardiendo Pobrecillo Entrega del antídoto Hemos conseguido Hacer un antídoto ¿Y este quién es? ¿Con quién tengo que hablar Con este tío? Si este es un jugador ¿No? A que se quita del medio El tío ese Que no me deja hablar No puede ser Si me ha enviado Para entrar Y matar A todo el mundo Aceptamos Y tenemos que ir a Avanzamos Tenemos que avanzar Mata a Regéat ¿Quién coño es Regéat? Pues ni idea Un bicho que haya por aquí Es Regéat Consigue agua De cristal Vale El agua de cristal Se conseguirá aquí Seguramente Y Regéat Vete a saber dónde está Vamos al 2 Que por ahí tiene que estar Regéat Vengo a por ti Esto está lleno de sangre ¿Quién es Regéat? ¿Quién es Regéat? Mira este es Regéat Este es Regéat Vale, pues ya está Pues ya me han matado a reguear Pam, 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 pam Completado Misión completada A ver Se van a bajar volando Ante la justicia Y recuperaré el castillo De Luterania Recuperaré Gracias a los dioses, una nueva esperanza asoma sobre Luterania ¿De coño estoy? Al Confirmar Vale, misión secundaria Tenemos dos misiones secundarias Vamos a ir a hablar con todo el mundo Hola, cobellero ¿Me das una misión, por favor, para hacer? Sí, pues muchas gracias Vamos a hablar con otro Aquí tenemos el del cofre medicinal A ver qué me cuenta Aceptamos también Listo Y vamos a hablar con Agnel Aquí estás, aventurero Sí, aquí estoy, aventurero ¿Qué tal llevas? Vale, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a hacer misiones Vale, vamos a ir en caballo Vale, ¿dónde tenemos que ir? Se ha quedado por bloque ya Vale, tenemos que ir para adelante Derrota a caballeros de no sé qué Caballeros de no sé qué serán estos, ¿no? Dos de quince Son bastante débiles, ¿eh? Los caballeros estos Vale, ya hemos hecho los quince Examina la lápida sin nombre A ver A ver, examina la lápida sin nombre Vamos a buscarle la lápida sin nombre ¿Dónde está la lápida sin nombre? Me alegro por ti Me alegro por ti Vámonos Voy a ir andando Voy a matar monstruos que me encuentre por el camino ¿Dónde hemos truitos? Hola, buscamos cabras montesas Muerte de la cabra Voy a mirar más cabras No, hostia, las he pegado Me he equivocado el botón Quería dar a la fe Bueno, da igual No pasa nada Completado Completado No lo sabía, pero No tenía ni idea Que te faltase hierro Ni hierro ni nada Pero tampoco es que me importase mucho La verdad A ver Vamos, se deja A la R Vale Vale ¿Dónde toque ir? Vale 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 Vale